Muy popular Casi estoy seguro que todos los que estamos aquí Conocemos este tema Y por eso precisamente lo elegí Para abrir esta tanda de canciones Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta Se dibuja cual promesa de llenar El breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverás Nadie sabe al día siguiente lo que harán Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio De lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de reuniones eternas Mas entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregúntete quedará Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente 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 soñé No teneles No te promete No te llevas No te llevas No te llevas Hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere, al igual que Silvio. Y yo lo único que puedo decir en defensa de ellos es que yo los admiro y los quiero por las letras de sus canciones. A su ideología, en cuanto a política, en cuanto a otras cosas, realmente eso es cosa que no me incumbe, ni quiero saberlo. Me basta con conocer esas canciones tan maravillosas.